Hola mi gente Barranquillera Les habla Lianet Suárez, Reina Popular del Barrio Santuario Bueno, para mi el Carnaval de Barranquilla es una fiesta mundial En la que todos los barranquilleros estamos a la expectativa, esperando Que nos hace muy felices, a mi en lo personal es una fiesta que me llena de entusiasmo, alegría Emoción En navidad mi barrio es muy unido, se vive en familia, se comen buñuelos, se come siempre El arroz de cerdo, el pescadito, como buenos costeños que somos En las costumbres navideñas no puede faltar el muñeco que se quema en diciembre No pueden faltar los faroles, no pueden faltar los niños divirtiéndose Somos muy unidos y nos gusta compartir en familia Como reina en mi barrio yo quiero que todos participen Yo recuerdo en unos carnavales pasados donde yo veía en la calle los disfraces Porque el carnaval es de calle, el carnaval lo tenemos que gozar todos los barranquilleros en todos los rincones En mi comitiva está mi familia que es un apoyo primordial para las reinas Mi madre que es la que me confecciona, mis vestuarios, mi abuela que es mi apoyo en todo Mis amigos, mis vecinos porque detrás de una reina siempre tiene que estar el apoyo de los vecinos Me gusta bailar el mapalé, es un baile que tiene mucha fuerza, un baile en el que el cuerpo suelta energía Y también la cumbia porque la cumbia es elegancia, la cumbia resalta a una reina Con Lianega en el carnaval la pasamos bien legal